Y entregarte un corazón Que solo te hable de los dos Para que pienses más en mí Y no me puedas olvidar Y nunca dudes de mi amor Voy a entregarte un corazón Voy a entregarte mi corazón Si ya no quieres hablarme Si ya no quieres besarme Si ya no sientes mi amor No, 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 no No sé qué nos pasó a los dos Si ya no quieres hablarme Si ya no piensas tocarme Si ya no sientes mi amor No, 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 no No sé qué nos pasó a los dos Voy a entregarte un corazón Solo te hable de mi amor Voy a entregarte una aventura Que no puedas olvidar Para que sientas la ilusión Voy a entregarte un corazón Que solo te hable de los dos Para que pienses más en mí Y no me puedas olvidar Y nunca dudes de mi amor Voy a entregarte un corazón Voy a entregarte mi corazón Si ya no quieres hablarme Si ya no quieres besarme Si ya no sientes mi amor No, 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 no No sé qué nos pasó a los dos Si ya no piensas tocarme Si ya no piensas tocarme Si ya no sientes mi amor No, 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 no No sé qué nos pasó a los dos Y ahora tengo un corazón Que late por tu amor Que sirva este la piel Que cura este dolor Y ahora tengo un corazón Un corazón